Avísenle al Chompy, que haces atracciones, si les gusta mucho su iteme ¡No! Ese loco tiene bases épicas, esa base, lo conocí ya por el corte, dije, no, esto me suena de algo Y luego cuando el loco ese ha hecho bases de la puta madre, para mí, ese tipo, ese loco que hizo esta base Para mí ha hecho la mejor base que he escuchado en mi vida, y no, no es esta, pero está en su canal Dios mío, realmente, hay bases que me transmiten de ese tipo, es una locura Es Mechal, creo que era Mechal, o Mecha Es loco Son sonrisas de barro, lágrimas de sal, la cantera vuela, arriba imperial Por mi S, por mi Gallardo y mi K, por mi Che, por tener una familia de verdad No como la que me tocó a mí, mi hermano, que antes de que llegara yo ya estaba hecha a pedazos Pa, es más, esa base ahí está por aquel loco, más, su iteme, transmiten de una banda Alba, boludo, acá estaba Mecha, no lo leí Tenta hacer castillos con ladrillos destrozados Ante la realidad, la ilusión, es papel mojado Pero no cae en depresión Otro tiro a pleno pulmón Y one again, agarre fuerte el timón Y a veces pienso que Marte está perdido Pero no, de peores laberintos Ha salido el muy cabrón Me escapo, entre el humo que fumó y saco No quiero un palacio, quiero una constelación Buenas barras Por si no saben también, ese loco Yo hice el cuarto mate con la base de ese tipo No sé si alguno acá escuchó el cuarto mate Pero hice el cuarto mate con la base de este Pero no me sacio, solo me cago en todo Dios, no es que sea el puto amo Que nunca fui del montón Pero hay algo en lo que estaremos de acuerdo Por la ciudad veo más paros que sueldos La felicidad no está ahí fuera Está adentro, ahí fuera solo hay un mundo Que cada día está más muerto Las personas son casi robots Hablamos más por el móvil que cuando no Buenas barras conciencia, vos Este, sé que salió en un video con Blake No me acuerdo en qué tema de Blake Pero no recuerdo si estos dos tienen un tema juntos Porque creo que sería zarpado, viste Como que muy consciente de las letras ¿Has escuchado el Loi? Loi... no, no he escuchado No sé pronunciar eso y no lo he escuchado En el corazón y puedes dispararme la cuarta Aún te queda hueco No sé dejarme querer, tampoco decir te quiero Por eso cada vez que lo intentamos nos rompemos Mi premio, aquí ganan olfato y pierden pesos A huesos, se ríen del profesor, venden queso Prefieren sacarse algo de dinero que la ESO Pues eso, otro niño muere por 10 pesos Uuuuuh, esa barra como las transformó No la acuestan con nanas ni con besos Lo acuesta un collejón de un padre ebrio Sabe menos de amor que de desprecio Y crece rodeado de miedos Defendiendo a su gente, su barrio, su gremio Necesito escribir, por eso escribo Las primeras líneas salen solas Luego hiperventilo Hacen Buah, es verdad igual Me pasa eso de cuando yo escribo tema Los primeros que escribo salen por sí solo Así, de una y luego como que me guía todo Mucho tiempo Hacen ganas de la colabo que va a salir Ajaxi Pro con Casey O Buah, verdad que van a salir Sí, vi una entrevista de Casey Que no estoy tranquilo, son 20 años Y solo quedan 3 frases de aquel niño Sueños y pesadillas, brindis, chin, chin Oh, eso me acordó del tema Sueños y pesadillas Que también dijo eso Haciendo de este cementerio un jardín En un mundo ruin De ratas a dos patas con corbata y maletín Por cien pavos a cualquiera le llega el fin Sonrisas del barro Hambre por la condal Barrum tiene dos cojones, no una bal Recuerdos que no me quiero volver a encontrar Vuelven a mí como el invierno Cada año a la ciudad son sonrisas Buah, me gusta bastante Es una sesión, ¿no? Porque es la 5 y me parece haberla escuchado antes Pero me encantan las sesiones así, viste Tipo, no comente, escucha, entiende Luego, por ejemplo, la de Follón, el Racing Corte Yo tengo la mía Los mates Primer, segundo, tercer mate Están demás esas sesiones Lágrimas de barro Lágrimas de sal La cantera buena, águila imperial Por mi S, por mi Gallardo y mi K Por mi Che, por tener una familia de verdad El día que te falten ganas Te las voy a poner yo Porque tú no te vas a ir de este mundo sin comértelo Hoy es día de cobro ¿Qué haces en directo? Yo no cobro una mierda, bro Mira si voy a cobrar Este mes no cobro Ni a palo O es el otro mes que no voy a cobrar ni a palo Hasta luego Muy bajo estuve Hoy se come Hoy me como un dedo nomás Un multado, otro barrio vendido Otro orden de desahucio Otro duelo Otra vez se oyen en la Florida Disparo Cayeron billetes del cielo Por la bomba que pusieron En el gran banco del centro Cuatro horas pa'l pueblo Llevados a prisioneros Cuantas veces habré soñado Ese golpe maestro No empecé a cantar Para hacerme de oro Lloro con cada Me gusta como transmite Sweet M Pero es real O ficticio Que pusieron Una explosión en el banco Estás loco Juego el rapé El rapé te dije Ya no sé Ni que canal tengo Porque ahora tengo uno nuevo La frase gritando Que os follen a todos Ya van tres noches seguidas de insomnio Y te crees que me importa una puta mierda Tu nuevo novio No comentes Escucha y entiende Loco las idioteces pa' idiotas Las tonterías pa' los tontos Pero yo no soy ninguna de las dos Y tú solo serás otro jamás Que cayó un otoño No puedo obligarme a escribir No me sale No me gusta mucho Cuando el loco del beatmaker Pone No sé No sé qué dice Por eso talaré Pero ¿Has visto algún preso que quieras? Lidia Ignólaro Es un pelotudo Este reaccioné Ope Te la hizo bien ahí Lidia Bien contestado No vamos pa' arriba Vamos por todo el planeta Generación perdida Maldiva Bruselas El mundo no es talelala Ni el color en la acuarela El color de spray El mundo está en tus zapas Tú decides dónde irás Cuánto recorrer del mapa Entre educación y curro La vida se nos escapa Oh Bastante bueno, boludo